He tratado de entender a los coquet ¿Qué? Déjame darte una pista ¿Sufriste daño cerebral? ¿Por qué? Déjame darte una Vamos a ponernos a ver unos buenos Mumitas random chicheñas ¿Cómo que estás haciendo? Estoy queriendo jugar a ruleta navideña Pero me da como nervio ¿Por qué? Me tengo que trabajar mañana, limpiar o pagar Y de último sea... A mí me debes No me imagino ¿Será que juego? Tira para ver Ay no Está trucado La tenía fácil amigo Se la tenía en un trabajo Y ni eso pudiste hacer No va Me duele no tenerte Terreno a mi nombre Hágalo Mejor ya me voy a morir Ay los terrenos de la abuelita ¿Pas cuándo? Regla alfa número 2 Si eres insultado Solamente debes de sonreír Y decirle a tu atacante El que lo dice Lo es Si los insultos no cesan Dile Espejito rebotín Automáticamente habrá ganado ¿Sabes qué? Eso me recordó a ese meme No sé si ustedes lo han visto Que dice Si estamos en una pelea Y me ves sonriendo Ten miedo Porque me acabo de acordar de un chiste Ojalá tuviera el pelo lacio Ojalá tuviera el pelo rizado Chicos Ojalá no se me caiga el pelo Yo quiero el pelo lacio Yo le presto un borrador a una chica de mi salón Mi compa el fan del teamatch Mientras tanto en el whatsapp Necesito que te pongas serio Es en serio Esto es muy serio Ay, ay, ay Basta, basta, basta Qué más serio que esto, eh Qué más serio que esto de la NASA Hola, mi nombre es Camila Yelá Tengo 20 años Soy actriz Y estos son mis perfiles A la madre Hola, mi nombre es Camila Yelá Estoy cansado, jefe Religiosos Ateos Si Dios no existe ¿Quién le pone pilas al sol? No mames Todos saben que el sol Funciona con energía solar No lo fallas en su lógica, eh Mi perro avisándole tranqui a toda mi familia Que volví a casa a las 4 y media AM Mientras tanto en el chat Guapa Responde pulgosa Soy Arena 13 ¿Quieres que sea tu novio? Ay, 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 ay Bala, 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 bala Me tienes a tus pies Me muero Mientras tanto en el chat Lunes a las 10 y 57 pm Hola Hola Unos momentos después Unos momentos después Creo que es muy tarde Para inscribir a las 10 Si no me voy a desligarla Le ofrezco cuentas de Disney Plus En 60 pesos Ay, ay Un tiburón, bala Oye, eso si son ofertas Literal O lo tomas O lo dejas, eh Ese es un tiburón ¿Lo perdí la oportunidad? ¿O me he tratado de entender A los coquet? ¿Eh? Déjame darte una pista ¿Sufriste daño cerebral? ¿Por qué? Déjame darte una Chicos Por un año ¿Qué tengo yo de coquet ahora? Mis audífonos son coquet Ahora sí soy una coquet streamer ¿Cómo se dice cuando vives con mucho lujo? ¿Con mucho lujo? Chingado Te había emocionado Mientras tanto Una publicación Lagartos ¿Qué anécdotas tienen con esta vaina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? David Siempre que la escondía O la tiraba a la basura No sé cómo Pero regresaba a la mano De mi viejita ¿Qué es eso? No, banda No, carnal David Lo tiraba a los techos XD Luego apareció uno más grande ¿Uno más grande? ¡Qué mello, banda! ¡Qué mello! ¿Qué rayos es esa cosa? La varita con la que nos pegaba ¿Qué? Daniel Lo tiraba a los techos XD Luego apareció uno más grande ¡No, banda! ¡Ay, no! ¡Qué mello, banda! ¡Qué mello! Esteban No recuerdo, Rey Mi vieja me agarraba A fierro oxidado ¡No, banda! Bob, te ligas A la ciega Al séptimo intento Cambiando De todo De todo Bro, vamos a hacer un podcast Nosotros Después del primer episodio ¡No, banda! ¡Chai! Mientras tanto En el Discord del Rando Busco amigos honestos Para formar una bonita Y duradera Red de lavado de dinero ¡No! ¡No! No ¿Qué pasó con la amistad? ¿Qué pasó con los bonitos valores? ¿Qué pasó de querer tener a alguien Para que puedan hacer Sus locuras juntos? Ah, no, pero eso también Entra para lavado de dinero Como locura Junto ¡Ah, entonces sí está bien! ¡Chichichi! Yo cuando vea a Cristiano Ronaldo ¡Hacero es el vuelo! ¡En otra rama noticiosa ¿Ha salido un libro de algo? ¡Hacero es la gente bien noticiasas! ¡Noticiasas! Chicos, respecto al video mío Que está circulando en redes Las disculpas del caso Lo único que voy a decir Es que yo pensé que era mayor No sabía que el problema Era con signo menor Así que vamos a resolverlo rápidamente Mira Hace cinco años El youtuber del canal Never Give Up Subió un video En el que hablaba Sobre su experiencia Siendo feo Cuatro años después Una chica le comentó De verdad creo que eres algo lindo Comenzaron a hablar por Discord Y después de varios meses Formalizaron su relación En el 2023 Un año después de aquel mensaje Se casaron No lo estoy cayendo No lo estoy cayendo Lo hiciste bien panda Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bárbaro La enfermera PewDiePie así conoció a su esposa La esposa Creo que le compartieron el video De PewDiePie Cuando PewDiePie empezó Y era una amiga que le dijo Ay mira a este tipo Y ella como de Ay que chistoso Ay justo en los comentarios de YouTube Y empezaron a interactuar A partir de esto Habiéndome mezclar A todos los bebés En la maternidad Mientras tanto En una publicación Emilio Uy Emiliano Uy 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 Maxi Maxi No Que otra evolución hay Comentarios Emilio Emiliano Maxi borra la cuenta Sí que me aman El men que salió de la veterinaria Luego de haber dormido a su mascota Para que no sufra Oh Que triste ¿Qué onda la pilé? Ah no Está re fría El agua es una verga ¿Qué onda la pilé? ¡Se acabó de ver! ¡Qué demor! No perdí el tiempo La gente que tiene ganas de subirse De estas cosas O sea ¿Por qué te subirías? Ay que ganas de subir No No Te vas a llamar Junko Como mi novio de BTS Ay a ver Venga activa Si no me dejan romper la piñata Pues voy directo a la persona Que me limpide Prioridad Saludos especiales Para Gustavo Yucra39 Muchísimas gracias Por Chucho Por comentar Y manera mucho Que les gusten los videos ¡Gito!